Con la seguridad jurídica que les otorga ser los propietarios de la propiedad, la Asociación Casa de la Juventud en Pérez Celedón tiene en mente varios proyectos prioritarios que esperan concretar en corto tiempo. El aspecto de la estructura es uno de ellos. Definitivamente hay un tema de remodelación y de mantenimiento importante que es necesario. Las instalaciones están ya muy fatigadas y hay necesidades en la parte eléctrica, en la parte infraestructural que nos surge atender. Así como el equipamiento y obviamente comenzar a articular con múltiples instituciones ya la elaboración y la ejecución de proyectos y actividades que nos permitan expandir nuestra área de acción, sobre todo en el área urbana, que es una de las áreas en las que nosotros por un tema de recursos y de disponibilidad y habilidades no hemos ingresado todavía. Y es que en la Casa de la Juventud se sacaron un gran obstáculo en sus proyectos a la hora de recibir la documentación que les otorga tranquilidad. Ahora esperan encaminar a otro nivel a esta organización y seguir brindando los servicios que los caracterizan por años. Sí, efectivamente. El hecho de la titularidad del terreno ya nos permite de verdad comenzar a atender estos asuntos y comenzar a pensar en el crecimiento en proyectos que no se había podido, porque es bien complicado, digamos, ser inquilino de una organización de gobierno. Ahora ya el terreno estará a nombre de la asociación y poder ejercer la titularidad, pues podemos avanzar muchísimo más rápido, incluso con la constitución de recursos y con la suscripción de nuevos convenios, que como te digo, nos permitan aumentar la oferta de proyectos y servicios que damos a la comunidad y a la juventud. Desde ya están trabajando en alianzas que puedan darle la oportunidad de traer recursos frescos a la institución. Bueno, en esto hay una serie de posibles fuentes. Hoy en la mañana, por ejemplo, me reunía con el presidente ejecutivo de Limas, don Juan Luis Bermúdez, y estábamos trabajando tanto con otras instituciones como organizaciones, posiblemente fortaleciendo el vínculo con Amigos de las Américas también, y también buscando cómo generar nuevas fuentes de recursos propios, a partir de que ya podemos disponer de las instalaciones de una manera más fuerte, digamos, y que podemos comenzar a mejorarlas y ofrecer más servicios. Entonces, a partir de ahí, posiblemente, vamos a obtener más recursos y vamos a comenzar con los proyectos que te comenté. La Casa de la Juventud espera consolidarse aún más luego de años de incertidumbre.